Sí, hoy se ha realizado la ceremonia de bendición e incorporación de esta unidad móvil a la Comisaría de Turismo para el incremento de nuestra logística y poder realizar nuestras funciones de manera eficiente y efectiva en favor de la población en general y sobre todo de nuestra función especializada, que es la de proteger, orientar, brindar seguridad y evitar comisión de delitos y faltas en agravio de nuestros turistas nacionales y extranjeros. ¿Para qué va a servir, por ejemplo, esta camioneta? ¿Qué acciones en concreto se van a realizar con ella? Bueno, la jurisdicción de la Comisaría de Turismo Junín es amplia, corresponde o comprende las nueve provincias. En este caso, la primera función que ya se le está asignando es diariamente constituirse al aeropuerto Francisco Carlet de Jauja para realizar la orientación, la bienvenida a todas las personas que vienen en los vuelos hacia nuestro aeropuerto y el patrullaje por la margen derecha que comprende el distrito de Sicaya, Orco, Tuna, Cinco, y así hasta llegar a Jauja por la margen derecha y de retorno por la margen izquierda, Caja, San Jerónimo, todos los distritos comprendidos de nuestra región. Bueno, por ejemplo, este sábado se va a iniciar el feriado largo. Ya seguramente la región Junín espera una gran cantidad de turistas. ¿Cómo va a trabajar la policía justamente para orientarlos, para ayudar, para que ellos puedan llevarse una buena imagen? Bueno, por la cantidad de efectivos que contamos, están dispuestos los servicios en los principales parques. En este caso, nuestro principal parque que visitan todos los turistas sí o sí es nuestro parque de la identidad, el parque de los mates burilados, va a haber servicio. Como no se puede poner un puesto fijo de repente por la poca cantidad de efectivos que tenemos, nuestro patrullero nos va a ayudar muchísimo para poder estar haciendo un recorrido a inmediaciones y sobre todo en el parque de la identidad tenemos también la caseta, esa caseta que se ha recuperado este año, donde hay personal policial para que oriente y sobre todo le brinde la seguridad, la tranquilidad, para que nuestros visitantes de otras provincias o de acá mismo disfruten de un buen paseo. Mayor, ¿se van a hacer labores de sensibilización tal vez para las personas? ¿Cómo debemos recibir a los turistas o tal vez algunos estudiantes? Menciónanos acerca de ello. Bueno, venimos trabajando efectivamente de manera preventiva, estamos acercándonos a los diferentes colegios nacionales y particulares. Por ejemplo, hemos llevado a unos niñitos del distrito de Sicaya a conocer la laguna de Ñahuimpuquio de manera gratuita, gracias a nuestro vehículo, con apoyo de algunos amigos, donde los niños se sienten comprometidos disfrutando de la naturaleza y se les enseña a cuidar nuestros recursos naturales, a cuidar nuestros parques, a querer, a conocer, a culturizarse. Hemos hecho un teatro representando al nevado de Huaytapallana, donde los niños por primera vez saben cuál es el desarrollo o por qué se convirtieron nuestros nevados en Huaytapallana. Entonces, la logística, se necesitarían motos, se necesitarían bicicletas, de repente para que el personal ayudando para la no contaminación se haga un recorrido en los parques, se necesita un dron, ¿para qué? Para que toda la población conozca nuestros atractivos que tenemos. La vez pasada hemos hecho un video institucional, ahora se los paso, sobre Torre Torre, que es hermoso, tiene una vista preciosa y está acá cerca, está a 10 minutos del Bosque Dorado. Entonces, Junín tiene muchos atractivos turísticos, pero insto a toda la población, hay que cuidar esos recursos, esos atractivos naturales, desde pequeñitos, hay que enseñarles a no botar la basura, a cuidar, a no maltratar, no rayar, no cortar, porque son nuestros atractivos, que los visitantes vean una ciudad, una región Junín ordenada y atractiva para volver a visitar.